Y a la vez con alegría. Este 13 de mayo de 2016 se conmemora los 99 años de la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta en Cova de Iría, Portugal. Tres pastorcitos que mientras cuidaban los animalitos de su familia, los rebaños, las ovejas, perdón, la Virgen María se les aparece y les trae un mensaje. Y el mensaje es de oración y penitencia. Y consiste en el lenguaje para los niños es que oren mucho el Santo Rosario. En El Salvador esta celebración ya suma 67 años. En 1949 autoridades eclesiásticas oficializaron el Cerro de las Pavas como un santuario a la Virgen de Fátima. Anualmente tenemos un promedio quizás de unas 15 mil personas, me atrevería a decir verdad, al año. Este día esperamos aproximadamente unas 5 mil, 7 mil personas, solo ahora. Es por ello que cada año centenares de feligreses asisten con gran devoción a este lugar. Quienes amenizan el ambiente a través de cánticos. Para poder llegar al santuario, las personas deben recorrer 50 metros en el camino del peregrino. Son hermanas, con el amor de Dios, hermanas. Además, se suele rezar el rosario. Buenos días, paloma blanca. Hacer sacrificios y oraciones. Virgencita, linda, bella, preciosa. Gracias por el dolor que me quitaste, madre mía. Buena mañana me llevaron para el hospital. Y fíjese que yo le dije, Virgencita, si tú lo permites, no me van a llevar porque aquí mi gran dolor. Que yo dije, yo voy a saber qué es. Y fue comentándole a ella y pidiéndole a ella. Mire, desapareció el dolor. La Virgencita representa que es bastante milagrosa y venimos con fe aquí a donde ella. Y viene toda la gente de todo el país. Está muy linda la Virgencita. Un gran valor que tiene nuestra madre, verdad, porque ella es la que intercede ante su Hijo Santísimo por cada uno de nosotros, verdad. Los vendedores también se unieron a la celebración y ofrecieron productos alusivos a la Virgen y Monseñor Romero. El recuerdo de adolor, son recuerdo. Son adolor, mamá, hay encuadro y hay estampa de adolor. ¿De qué figuras tiene? Hay todo surtido, ¿me entiendes? Aquí está la Virgen de Fátima con el Señor de la Misericordia. El festejo también fue acompañado con la Santa Misa, que fue impartida por Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Es un día para poner en alto a la esperanza, es un día para poner en mano a la Virgen y el dolor de nuestro pueblo, de nuestras familias. La celebración a la Virgen de Fátima se extenderá durante todos los fines de semana del mes de mayo. El sábado, las misas se realizarán a las 8 y media de la mañana y los domingos a las 11 a.m. y 3 p.m., siempre en el Santuario de la Virgen de Fátima. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.